esto pasando la ferguina es una increíble que esto tal, la echa en vivo la van arriba la van arriba SAK 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 y los ni talentos celebran el inicio de la semana Hola que tal, ya estamos aquí en un parque de flux Hoy estamos吉ando Hermana República acá de Tecámac, venimos a hacer el cochinero, aquí en la central de Abastos, de Tecámac hace un chingo de frío, ya está, me puse mi cuerpo bonita, y vamos a ver qué resulta el día de hoy, así que síganos, y vamos a ver qué sucede, porque aquí todos somos puercos, ¡órale! ¡Viva la fiesta de Abastos! 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 ¡Viva ¡Gracias! Y vamos a arrancar con nuestra lucha super estelar. En una esquina aparecen los puercos, la puerquisa extrema. ¡Big Capital, Big Full, Big Destroyer! ¡No quédate pegando! ¡Undones de calma! ¡En el condicio! Pero qué mejor que el cuerpo más loco de Catepec les diga unas cordiales palabras. ¡Buenas noches! ¡Te como! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Quieres escuchar a todos? ¡Te como! ¡Buenas noches! 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 Arranca primera, y última caída. ¡Suscríbete! 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 ¡Y arriba te va a matar! ¡Dos! ¡Arriba por tu cuerpo! ¡Ajado! ¡Cuántos! ¡Ay, cagón! ¡Uno! ¡Aquí no va a la esquina, que coge! ¡Aaah! 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 ¡Arriba el foco! ¡Hgardos! ¡Hardos! ¡Hardos! ¡Hardos!! ¡Hardos! ¡Hardos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!